Eh, hola amigos, soy el Master con nuevos videos, y no me ganan los bienvenidos, no, también estamos aquí con MaxExcel, un juego, bueno, un chico viejillo. Por abuelo, por dios. Ah, bueno. Lo tenéis tirado, pero supongo. Ah, vale, vale. Y le pone a grasa, vale. Se me tiene para abrir la puerta, supongo. Eh, ahí en la mitad, que fe, eh, que no pasa. Vale, a ver. Eh, es esto. Vale, un Aline fumando. Y se parte puro, también, ya, que estamos aquí a marcar. Es un juego bastante viejo, así, pues, yo, para que me vaya a 60 FPS, es bastante malo, sí. Me voy a morrer. ¿Qué le pasa a un hombre? ¿Está sufriendo usted? ¿Qué hace? ¿Es una dinamita? Eh, lo he conseguido. Pues vale. Pues vale. Tengo que quitarle, tío, ¿qué hace? Vale. Vale. Oye, ¿y por qué me quita eso, tío? Hola, pues, pues, sí. Vale, me, me, vale. Ya, tío, no va a ser labio, que va a ser la vaca. Segurito. ¿Qué hará qué? Vale. Pues a lo mejor ha sido la tía. Ese, digo, no sé, sería demasiado obvio, ¿no? O sea, no. Ah, una bomba que... No, pero me he pensado a matar. Joder. También, macho, es que, o sea, el juego, que no tiene sentido el juego. Vale, vale, sí, no estoy pidiendo, lo habían dicho ya, pero no me he imaginado que fuera. Vale, el arma de incendio, no, no, no sea obvio. Este, yo creo que se va a tener que dar uno de estos. ¿No? ¿No? A ver si se va a dar una arma de incendio, a ver. Vale, tengo que coger el tofu y dar el arma de incendio. Solo antes se le grababa sin mano, no me lo ha pasado nada. O sea, explotaba abajo. No lo iba a conseguir. ¡Eh, un minutito! A ver, el otro van a pasar a la historia. ¡Eh! Espera a ti. Eh... ¡Todo el antio! Vale, se lo come. Vale. Vale, le pide mostaza, que bueno. ¡Eh, lo he salvado! ¡Bien! Tengo puntos, ¿no? ¡Sí, bien! Vale, esto no sé cómo hacerlo. No jodas, ¿en serio? Vale, lo he salvado. Vale. ¡Eh! 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 Pues sí, bien! ¡Eh! 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 A ver si voy a hacer con esto a este Vale A lo mejor si doy esto al abuelo Esto Y A ver 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 No puedo caer a esos huesos Yo no tengo pique simplemente yo en al lado Vamos a darle esto al abuelo ¿No? Se lo voy al que venga A ver que hace Vale Por supuesto Que se suene directa Bien Bueno chicos hasta aquí este capítulo Un minuto 23 Bueno aunque dure poco vamos Tampoco os haré una de esas puertas Por vídeo Si este vídeo tiene Tengamos 10 likes El siguiente Osea el resto los haré con 2.0 Vale Adios Bueno amigos